3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos alquimia la profesión primaria difusores de la alquimia año 300 maría la judía sabemos increíblemente poco sobre maría la judía también conocida como maría la hebrea o maría hebraea lo que sabemos de ella proviene de los escritos del zósimo quien a menudo la cita en su propia obra maría la judía que vivió entre el año 0 y el 200 después de cristo fue la primera alquimista conocida en la historia vivió en egipto e inventó procesos y aparatos que se utilizaron durante siglos después de eso su historia se convirtió en una especie de leyenda en los escritos árabes y cristianos posteriores hay algunas enseñanzas bastante básicas que forman el núcleo fundamental de sus creencias y las creencias que darían forma a las prácticas alquímicas todas las cosas son básicamente iguales su forma final es sólo una cuestión de cómo se combinan el hombre y los metales se componen de los elementos básicos a nutrir digamos el cobre puede crear oro así como nutrir a un hombre perpetúa la vida también creía que los objetos como los metales eran masculinos o femeninos y que los metales podían morir al igual que las personas las plantas y los animales pero la muerte era sólo un cambio de forma cuando las plantas se queman mueren y cambian de forma y se convierten en cenizas o tintes si se exponen los metales al fuego ellos también cambian liberando sus almas en forma de vapor esto nos lleva a su descubrimiento útil aquel por el que el mundo incluso hoy agradece a diario la quietud el legado de maría la judía maría creía que dios había dado el secreto de la alquimia exclusivamente a los hebreos ella enseñó que toda la materia es una y que la creación exitosa de oro resulta cuando las partes se combinan dejando para la posteridad su frase uno se convierte en dos dos en tres y por medio del tercero el cuarto logra la unidad por lo tanto dos son uno solo sus escritos también establecen una analogía de este principio entre los metales y la humanidad aunque sus filosofías y teorías fueron influyentes sus legados más importantes para la ciencia fueron sus inventos o mejoras de los aparatos físicos de la química los aparatos de maría la judía a maría se le atribuye el descubrimiento y el primer uso del balneum mariae un baño de agua de dos recipientes para calentar la sustancia en el recipiente interior sin quemarlo hoy conocido como baño maría el tribicos el tribicos era una especie de alambique de tres brazos que se utilizaba para obtener sustancias depuradas por destilación no se sabe si maría lo inventó pero zosimos le atribuye la primera descripción del instrumento en sus escritos recomienda que el cobre o bronce utilizado para hacer los tubos debe tener el grosor de una sartén y que las juntas entre los tubos y la cabeza del destilador deben sellarse con pasta de harina el kerotakis el kerotakis es un dispositivo que se utiliza para calentar sustancias usadas en alquimia y para recoger vapores es un recipiente hermético con una lámina de cobre en su parte superior cuando funciona correctamente todas sus juntas forman un vacío estrecho el uso de tales recipientes sellados en las artes herméticas llevó al término sellado herméticamente se decía que el kerotakis era una réplica del proceso de formación del oro que estaba ocurriendo en las entrañas de la tierra este instrumento fue posteriormente modificado por el químico alemán franz von soxled en 1879 para crear el extractor que lleva su nombre la escuela de maría la judía se cree que abrió una academia en la ciudad de alejandría donde enseñó alquimia como casi todos los alquimistas de la historia maría trabajó incansablemente para crear o transformar oro a partir de metales básicos de la tierra como uno de los objetivos más altos de los alquimistas la creación de oro puro se consideraba una transmutación hacia el cielo una de las etapas clave en el proceso alquímico de transmutar metales básicos en oro es la destilación que se dice que maría perfeccionó se describe en la tabla esmeralda que es la escritura clave de la alquimia como se eleva de la tierra al cielo y desciende de nuevo a la tierra combinando así dentro de sí misma los poderes tanto de arriba como de abajo queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos a todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar